No cabe duda de niño, a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como un perrito paludero, despeñado de dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeñado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero, yo era el niño al tanto y el sol me escudió. Todo el cielo era de anil, toda la casa de oro. Cuánto sol se me metía por los ojos. Man adentro de la frente y a donde quiera que voy, aunque hayan nubes cerradas, oh, cuánto me pesa mi sol, oh, cuánto me duele adentro esta cisterna de sol que viaja conmigo. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era sol, cada cuarto era ventanas. Los corredores vendían arcos de mis por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas y la puerta en un preliva se duraba. Los favorreales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Y a mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeñado y dulce, claro y amarillo, este sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa con mi bastón y mi ato, le dije a mi corazón, ya lleva sol para rato. Este sol hoy no se acaba, no se me acaba y lo gasto. Traigo tanto sol adentro que ya tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. ¡Aplausos! Las noches son un mar de oleaje duro y a veces me traen recuerdos. De recuerdos, los que voy a dar esta noche de donde hace tantos años ya me han quitado por mí. Recuerdos que me van llegando claras y yo quiero en otros tiempos, y todos los demás. Facilidad es la palabra que hoy me falta y que hace tantos con un reto. Tengo más que un vago sentimentalismo, dulce y triste, pero viejo. Viejo como el viejo sabor de viejas lágrimas y viejo como el muro de su casa, donde aparecía corriendo de la mano de su hermana cuando la estaba queriendo más que a todo lo que quise. Sobre todo lo que entiendo que quiere alguien con diez años. En ese entonces todo venía en los nombres, desde la mano al secreto. hasta vivir con la confianza en que me amaba atrás de su soporte y sueños. siempre se resumía en la frase acostumbrada. y para mí todo lo envolvía en tres palabras ciertas como la verdad. me gustaba julieta, me gustaba julieta, me gustaba julieta, cuando iba mirando a cualquier sitio sin hacerla. cuando imaginaba y se peinaba los cabellos negros, negros como noches y largos, y largos como inviernos. que nunca acababa de estar cerca ni estar lejos, solo eterno, solo a mi lado, y a mi lado le recuerdo un poco. me gustaba julieta, cuando imaginaba que le amaba desde hace tiempo, cuando me escribió que era su amor, cuando lo entiendo y además cuando como hoy lo rememoro, dulce y triste como lágrimas y besos, de mejilla y de la infancia de hace mucho tiempo atrás. me gustaba julieta, cuando murió su papá y se lo dijeron, cuando en la sorpresa soltó el llanto y el cuaderno en donde decía que me amaba, siempre y cuando fue eterno como el suol. me gustaba julieta, cuando la llevaron a vivir con sus abuelos, cuando dejó de ir a clases con su hermana, cuando una tarde como cualquier tarde gris se me fue lejos, lejos más allá de donde van todos los sueños, que han venido desde entonces y esta noche, me repiten que de niño y en las tardes, me gustaba julieta, me gustaba julieta, me gustaba julieta, julieta, Aplausos Muchas gracias.